Concentrados los chicos, yo le toca el turno a una alumna que fíjense esta semana créanme que fue una semana muy difícil para ella créanme que también por supuesto se sintió liberada por algo que ya pude decir al fin y era un gran secreto, un gran secreto que puso en riesgo inclusive su estancia aquí en la academia estoy hablando de Silvia Mendivil, Mendivil de los Mochi Sinaloa Silvia, ¿cómo estás? Por favor ¿Qué semana tan difícil, no Silvia? Híjole, sí, un poquito ¿Crees que esta semana se podría llamar la semana de la mentira descubierta? No fue una mentira No fue una mentira, simplemente yo vine aquí a otras cosas, no vine a hablar de mi vida ni a hacerme fama mucho menos con otras cosas, yo vine a estudiar, a prepararme y creo que eso para mí es lo más importante El productor, el productor Giorgio ya habló contigo, ya hablado contigo Así es, ya habló conmigo y ya platicamos y quedamos todo bien y sigo en la academia Tú sabes Silvia, que digo el mentir, bueno que en este caso es omitir este asunto Podría haberte causado la expulsión de la academia ¿Sabías eso? ¿Tenías la menor idea? ¿Sabías a lo que te enfrentabas cuando de repente decidiste olvidar ese momento de tu vida? La verdad yo no sabía, no sabía que fuera tan grave En esos momentos soy una persona libre, con muchas ganas de superarme, quiero trabajar mucho La verdad no le doy importancia porque en ese momento de mi vida yo estaba muy bien Precisamente como has trabajado y como te has concentrado Fue por eso que te quedaste en la academia, pero hay que decir que finalmente No le diste la importancia que tú estás diciendo Pero también la importancia a tus compañeros de no decirles Yo creo que era algo que ellos en su momento debían de haber sabido De hecho, varios sí lo sabían Con los que más así, que tenía más, que eran más afín Este, sí lo sabían Los demás pues la verdad no quería empezar a hablar de cosas de mi vida privada Como te digo, o sea, yo quería Vine a la academia a otra cosa, no hacerme publicidad con cosas del pasado Aparte de Cinta, ya sabías que le habías dicho a tus compañeros Yo te quiero decir Silvia, que comienzas de cero Porque esto, 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 en la academia o en otras academias hubiera sido una expulsión El que te han dado una segunda oportunidad es muy válido porque has trabajado muy bien Así que te lo repito, estás empezando de cero porque te dieron una segunda oportunidad Y tienes que aprovecharla Así es, yo le voy a echar todas las ganas, todo mi coraje, todo mi corazón Para hacer las cosas cada día mejor Y muchas gracias por esta segunda oportunidad Esta segunda oportunidad te la mereces, usted decide con su llamada Señoras y señores, Silvia, está lista Silvia Mendíbil, Mendíbil Los Mochis Sinaloa, y por cierto le creo de agradecer Le creo de agradecer a mis amigos ¿Dónde andan condenadotas? ¡Ay, preciosas! Aquí están Fanny Shasta, muchas gracias a Vivencia Marina del Instituto Federal por estar con nosotros Mira, mis consentidas, mis novias Fanny Shasta, al ratito platico con ellas Muy bien, estamos listos como les decía para presentarles a Silvia Mendíbil, Mendíbil de los Mochis Sinaloa Con esto que dice, una gran canción Muriendo lento ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Quizá no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedos Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual, no Y es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto, está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el amor? No te pareces nada a quien yo amé No, commandments se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento Lento Soplaba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual Y es que al pensarte todo me hace mal Estás, dame una razón Para no morir lento No te pareces nada a quien yo amé Y lentamente se me va la fe Si tú no estás, dame una razón Para no morir lento 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 Silvia Mendivel, Mendivel de los Mochi Sinaloa Terminación de Silvia Esquince Muriendo lento se llama esta canción 01908495615 Empieza a llamar, a votar Una semana más necesitamos a Silvia En esta cuarta generación Oscar Sarkis Silvia En tu entrada no se correspondía La contundencia de este Hard Rock melódico Que tiene el arreglo Y fue hasta que rasgaste tu voz Que sentí que ya te estabas ubicando en la pieza Yo creo que es una cuestión personal Pero faltó nada más un poquito de convicción Para que realmente te pudiéramos sentir Como una cosa que yo creo que no eres Que es una rockera Estuvo bien de todas maneras Y este juego de espejos al infinito Yo creo que ya lanzó algo así Que probablemente vaya a ser Silvia Luke Ya veremos Hasta luego Gracias Ilse Quiero felicitar a la producción Me gustó muchísimo lo que hicieron Estuvo muy, muy bonito Pero Silvia Tenías seis chicas allá atrás La más definitiva La más fuerte tendrías que haber sido tú Y salieron más definitivas Algunas de las chicas del baile Me encantó mucho Ey, 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 estoy hablando Gracias Me gustó mucho como lo cantaste Te compro definitivamente tu versión Me faltaba fuerza en el baile en general Y siento que vas muy bien Haz, pues, supuestamente este enojo que tú traes Muy bien Muy buena catarsis Yo te felicito Gracias Lolita Cortés Yo tengo una pregunta Para Ilse ¿Cómo la felicitas cuando antes le dijiste Que las demás tuvieron más fuerza que ella? Porque me gustó mucho como cantó Porque me gustó mucho como cantó Y una cosa es el canto Y otra cosa es el baile En baile hay cosas que de repente nos fallan Ella es más cantante que bailarina O estamos con miedo o lo que sea Pero sí tienes que ser más definitiva Me gustó mucho como cantaste Perdón, perdón Nada más una cosa Hay crítica que empieza suave y se torna dura Y hay crítica que empieza dura y se torna suave Y pierde su valor de esta manera Bueno, nada más una cosa Aquí no hubo baile Hubieron trazos escénicos Por eso, trazos escénicos sin fuerza Entonces se dicen trazos escénicos No coreografía Pero es una coreografía finalmente Es parte de la música No son trazos escénicos No estamos en el teatro Estamos en la televisión Cumpliendo con una coreografía Lolita Lo siento Y ahí nos falló Mírame cuando hablas Claro que sí Gracias Claro que sí Lolita Es una coreografía No estamos en teatro Canto muy bonito La señora Silvia ¿Te pesa lo del teatro? ¿Hay algo que te pesa con respecto al teatro? Que me limita Que me limita Que yo quiero que ellos sean libres Y que de repente Esta situación de Tienen que respetar lo que tienen montado No Ok No La muchacha, la muchacha Silvia, cantaste muy bien Que tus rasgos Rasgos Parte de la coreografía Sean definitivos Pa 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 Y te la creo Sí Sí Como la La mosquita de la pantera rosa Es más definitiva Cantaste muy bien Quedó Te quedó duda Lola Arturo Estás hecho un bailarín Arturo Estás hecho un bailarín Lola ¿Te quedó alguna duda? Lola O te empiezo a hablar en tu Idioma Teatral Para que empiece a ver algo de comunicación Lola Lola Dímela A ver Lola O que dice nuestro galán Arturo López Gavita Silvia Ya, ya Ok, Lolita Ahora sí Listos Lolita Cortés Creo que en ningún momento Le he faltado el respeto A nadie Soy dura Soy directa Soy franca Faltar y burlarme De alguien No Podré tener muecas Pero esto es una falta de respeto No Que perdón No No tolero No a mi carrera No a mi trabajo No a mi profesión Lola No estoy hablando contigo Creo que he dejado claro que te respeto Ahora Silvia Un show Porque yo me imagino que tú has ido a ver Espectáculos Donde hay bailarines Donde hay músicos Donde hay una escenografía Donde hay gente colgando Que ahora se usan muchas cosas Todo esto Fue creado Y fue escrito Y es Por una persona Y por varios Que deciden que entra Que sale Que no Y a ti te dicen Tú haces Tú deshaces Porque así es el show Porque para esto Hay personas Que se contratan Y logran Que el artista Luzca Y sea grande Además de su talento Por eso hablo De la disciplina Esa es la disciplina Que además Te lleva A una muy buena carrera Ser perseverante Y ser paciente Y ser lucho Y ser tú Y si te limita Lo que te tienen montado Sé tú Y sean ustedes Entonces ustedes Quédense encerrados Si me dicen Que lo tengo que hacer así Oye no Yo soy de la idea De que sean ustedes primero Porque yo quiero que arriesguen Porque entonces Quédense encerrados ¿Podrías pasar a otro lugar Por favor? Lolita Por favor Por favor Perdón Alan Y con otra Para todo el público Que grita Lolita Desde que entré a la academia Siendo yo novata Sin saber Cómo va la cosa así La señora Con todo respeto Me ha estado haciendo caras Cada vez de que yo hablo Si eso es bonito Perdón Si eso es tener respeto Yo estoy diciendo Una forma de Gracias Una forma de comunicarme Si me van a hacer caras Cada vez que yo hablo No estoy de acuerdo tampoco Yo también quiero ver Por el bien de los chicos Una cosa Con todo respeto Creo Que la mayoría Gracias De las De los comentarios Que has tenido Ilse Son basados En nada Disculpame Sí Sí Tiene razón Yo también estoy de acuerdo Se acabó Se acabó Silvia Esta fue una mala producción Porque te limitaron Es la noche De las limitaciones Están limitando Con todo respeto A los alumnos Y lo que queremos ver Es más de los alumnos En este caso Creo Que Silvia Como todas tenían que seguirla No pudo hacer más Y ella creo que puede hacer Muchísimo más Creo que ese es el problema Fue una noche Fue una noche de limitaciones Hasta ahorita Yo creo que eres una gran cantante Ahora resulta que soy la mala Tienes el instrumento Y vas a llegar muy lejos Y discúlpame esta noche No me vuelvo a bajar de aquí Discúlpenme ustedes Al público Y a los del pan Buenas noches Gracias 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 Irse Yo también te pido una disculpa Yo también te pido una disculpa Yo estoy hablando Conforme a lo que a mí Me ha servido Yo nunca he estado en teatro Yo he trabajado en televisión Perdóname por esta Discrepancia Con la señora Lola A quien respeto Pero quien también Me ha faltado el respeto Siento yo a mí Y nadie le ha dicho nada Perdónenme Gracias Silvia Arturo Arturo López Gavich Silvia Antes de proceder con mi crítica Yo invitaría a las señoras Que como unas profesionales Se pudieran dar la mano Para que vieran que aquí no hay un problema Arturo, Arturo No lo van a hacer No, no, no Mira yo no tengo problema Déjalo, no hay problema Señora Lola Señora Lola Está ahí separada Esperando a que le des la mano No, no, no Tampoco Déjalo así Si no quiere No hay problema Déjalo así Déjalo así Vamos a darle tiempo al tiempo Gracias Silvia Gracias Gracias Arturo Tu comentario Tu crítica Arturo Bueno Yo en nombre del panel Antes que nada A los jóvenes alumnos Les digo que Esto pasa cuando hay diferencias de opinión Y ustedes en la prensa En la radio En la televisión Siempre van a encontrar gente Que opine diferente De su desempeño en el escenario Habrá gente que opine a favor Habrá gente que no le gusta lo que hace Y uno cuando inicia una carrera profesional Con esto tiene que vivir Para toda la vida Con enemigos Y con gente a favor Entonces de gente Con criterio Con madurez Aprender Que no todo el mundo Siempre tiene que estar a favor De nosotros En las críticas Una escena de la vida real Que no fue actuada Uno Dos Silvia Por otro lado Yo creo que lo hiciste bien Yo creo que A pesar de lo que ocurrió Durante la semana El desafío De estar ahí Estuvo bien Estuvo Es un trámite Es una buena canción Que no necesitaba Mucho más de lo que hiciste Bien Ya que se borra la experiencia Sal de todas estas broncas De las cosas que tienes En tu corazón No valen la pena Porque hoy es tu momento Y hoy es ahorita En el momento Silvia En el cual Tienes que trabajar Para ti Y para nadie más Lo que está en el pasado Se registra ahí atrás Hoy es la academia Hoy es el hecho De competir Contra gente Que tiene Mucho peso escénico Preocúpate por eso Gracias Gracias Después de este momento La terminación de Silvia Es 15 0 1 918 49 56 Terminación Es 15 Hay que llamar Hay que votar Haga esa llamada Por Silvia Se lo merece Se lo merece Y ha cantado Ha cantado bien Y usted es el que decide Finalmente Y bueno Yo aquí No No